Volvemos al tribunal donde se juzgó a los acusados por el accidente de la tragedia de Lapa. ...y uno de los absueltos, gerente de operaciones. O sea, condenan a una pena ridícula y en suspenso al anterior gerente de operaciones y al gerente actuante mientras ocurrió el accidente. Lo absuelven luego de haber recibido una carta como esta de un comandante de la empresa, no de un pasajero excitado. Donde ya anticipaba todo esto. Esto decía textualmente, informo a usted que de continuar con su actual política en la jefatura de pilotos y el alarmante estado de mantenimiento de los aviones, un accidente protagonizado por un avión de Lapa es la consecuencia no solo previsible sino prácticamente inevitable. Firmado Enrique Piñeiro, comandante de SAP 340. O sea, estaban avisados, lo sabían. Piñeiro, ¿cómo entiende esta sentencia? Yo no la entiendo. Deutsch, comandante de un vuelo de 757 sin radar. Sin radar, volando sin radar. No anotó la novedad. O sea, sabía y encubría lo que pasaba. Absuelto también. Y esto es una prueba. Esto está junto en la causa. Yo lo presenté. No es mi opinión. Está Deutsch de comandante acá. Piñeiro, es el argumento en el juicio también de responsabilizar al piloto que murió. Es ridículo. Ese piloto no podía volar ningún avión. Tenía una foja técnica. Hay un registro de agosto del 98 que lo dice textualmente, pero textualmente. Le cuesta mantener parámetros de velocidad y altura. Aleja por radial equivocado. O sea, se pierde. No mantiene las velocidades de flaps. O sea, no hace la lista de emergencia. No corta la potencia en el motor sano cuando se le planta el otro. O sea, que se te quema el único motor sano. Todo eso está anotado. Y si lo promueven a comandante. Ese era uno de las fojas. Todas las fojas son desastrosas. Esta estructura empresaria lo promovió a comandante. O sea, que no le vengan a echar la culpa. Él no tenía la culpa que le gustaran los aviones. Los familiares hablan de que acá corrió muchísimo dinero para absolver a estas personas. ¿Cree lo mismo usted? Yo lo que sé es que pasaron cosas muy extrañas a partir de mi declaración. Después de que declaré, después de que declaré, renunció la jueza. Durante mi declaración corrió muchísimo dinero para retirar a las últimas tres querellas individuales que quedaban. Con lo cual la estrategia era dejar sin abogado querellante que me hiciera preguntas mientras yo testificaba. Es decir, yo no sé qué pasó. Es inconcebible porque estos documentos que yo muestro son documentos probatorios. Son cartas de documentos. Y estaba avisado este accidente. Había una acusación muy seria por parte de un familiar que es el que le ofrecieron dinero a uno de los abogados. Antes de escucharse la sentencia. No sé... Pero cuando habla de cosas raras, justamente en el transcurso de este juicio. ¿Puede también estar presente el tema del dinero? Bueno, sin duda durante mi declaración ofrecieron montañas de plata. Para retirar a los últimos tres querellantes individuales. Así que, la verdad, eso es una estrategia basada en el dinero. Que eso tenga después un correlato en el fallo... No sé, yo la verdad no me voy a aventurar a decir cosas que no van. El fallo jurídicamente es inconcebible. No tiene ninguna base de sustento. Estos son pruebas, son cartas donde se les dice... Señores, ¿van a romper un avión si siguen presionando a los pilotos de esa manera? ¿Hoy por hoy cómo está la situación? Mi carta de renuncia y mi carta de advertencia. Hoy por hoy la situación... ¿Está igual que en ese momento, que en el 99? Mire, la transferencia a la aviación... Y muchos de los que estuvieron acá, incluso defendiendo, son funcionarios hoy de la Administración Nacional de Aviación Civil. Lo cual muestra que es un circo. Las líneas aéreas hoy día no tienen el estándar basura que tenía Lapa y son gente más seria. O sea, Aerolíneas tiene media flota parada. Esa media flota, en el caso de Lapa, hubiera estado volando. Pero de todas maneras, creo que la situación de hoy no es el tema. La situación de hoy va a ser mucho mejor que la situación de mañana. Porque a partir de este fallo, esto es vía libre para cualquier cosa. O sea, estamos en un país donde uno puede provocar la muerte de 65 personas y llevársela de arriba. La verdad, es un día nefasto para la Argentina. Yo no voy con nada personal, yo no perdí a nadie. Simplemente yo advertí que esto iba a pasar. Y no puedo creer que con este cúmulo de evidencia documental, los jueces puedan absolver al señor Chonetti, que le dirigí la carta al señor...